Ferrari rojo, ajá, la caballota Te noto flojo, ajá, tú no das nota A mí me adoran, a ti te ignoran Lo veo solo como va pa' quien contigo En la sombra el VIP Parezco un capoyen El clan brillando con botellas en camino a que Tiene mucho falo pero para yo cobrando chele Dice el mío en mi foto pero no soy de ustedes Me lista pa' mi mesa everyday Es mi birthday everyday Que se vaya el que no vino bebé Me lista pa' mi mesa everyday DJ dame el de replay Que se vaya pa' el carajo el que no vino bebé Se baja los panty, hay PC, no hay body Hay J-Lo, Oscar y le hacemos sus party Comienzo con Carol, termino con Becky Sin poni, bachata, la bailo con Lessie Hey, de nothing no me olvido no De la coma pa' que no me quede oxigeno Es que yo la quiero a toda Y si te metes, llego tu hora Me siento cabrón porque es mi birthday everyday Alumbro tu camino con velitas everyday Everyday, everyday Que se vaya el que se vaya pa' el carajo el que no vino bebé El que no vino bebé Me lista pa' mi mesa everyday Y DJ dame el de replay Que se vaya pa' el carajo el que no vino bebé Hey, el mal a otro nivel Rewind Dímelo Ciro Y el maestro track mode La nueva versión La nueva versión Que se vaya pa' el carajo el que no vino bebé Que se vaya pa' el carajo el que no vino bebé leicht Y Y